Este plan estratégico participativo de la UNLAR ha sido aprobado como propuesta en el Consejo Superior en sesión del 10 de marzo, lleva por resolución la número 475 del Consejo Superior que faculta a la Secretaría de Planificación y Autoevaluación a elaborar un método de participación para la construcción del plan estratégico. Y en ese sentido, este plan estratégico tiene como perspectiva la participación por decisión del rector y del vicerector para que toda la comunidad participe, sea escuchada y se involucre en este plan. Vamos a realizar en función de eso distintas jornadas donde los estamentos, que son cuatro en nuestra universidad, los no docentes, los estudiantes, los docentes y los graduados puedan participar. Y en el día de la fecha, hemos comenzado con el estamento no docente, donde ustedes pudieron ver una participación increíble. La verdad que el compromiso que ponen de manifiesto los no docentes permanentemente con la universidad es destacable. Sin lugar a dudas, es una oportunidad única, realmente impensada en otro momento, en donde los trabajadores aportamos nuestra mirada, nuestra opinión, nuestra decisión de qué se puede mejorar y qué se debe cambiar, definitivamente. Creo que la participación de los trabajadores ha quedado manifestada en este momento, con la gran participación en este anfiteatro en donde nos hemos convocado el día de hoy. Y se ha tomado con una gran expectativa. Es la primera vez que se puede escuchar la voz, el pensamiento de los trabajadores. Esto que nos planteaba el licenciado Joel, en relación al tema de empezar con los trabajadores no docentes, casi como unos dueños de casa. Esa es también la idea de que desde adentro, como anfitriones, trabajemos y pensemos en lo que necesita esta universidad para mejorar, para proyectar, para cambiar. Y qué mejor que hacerlos desde adentro, los trabajadores, y con la opinión diversa desde distintas áreas. Mira, es muy importante, ya que en los tres ejes que se trabajan, tanto institucional, académico y social, te permite no solo participar en las ideas y estructuras y en la planificación a futuro de lo que es la institución, sino también ser parte de esto. No solamente porque por ahí, en épocas anteriores, solamente se trabajaba de puerta cerrada y con poca gente. En cambio ahora, involucrando a todo el estamento, es como que te da mayor amplitud de las necesidades del que día a día está en el lugar de trabajo. Como dijo bien el rector, no se trata de una área, sino es de una cadena donde todos los eslabones tienen que funcionar lo más correctamente posible.